El pasado jueves 13 de julio se llevó a cabo la primera reunión de caracterización del sector cultural con el fin de tener una base de datos actualizada de los artistas con que cuenta el municipio para que sean identificados y a la hora de generar proyectos sean más cercanos para el territorio. Este proyecto se está realizando a partir del plan departamental de cultura donde se reconoce que es necesario conocer y reconocer e identificar los actores culturales de los municipios, de los territorios. Este proceso si lo logramos realizar bien con apoyo también de toda la comunidad va a ser muy importante porque va a generar una base de datos donde todos los artistas del municipio nos vamos a poder reconocer, generar también redes de intercambio entre grupos, entre también diferentes artes y oficios. Entonces pues esto es un proyecto que tiene gran potencial para ampliar todo nuestro panorama de la cultura en el municipio que hasta ahora es muy reducido. La caracterización que estamos teniendo en este momento es para más que todo como conocernos, que estemos en el mapa tan siquiera de organizaciones como lo es Pro Antioquia, la Universidad de Antioquia, el Instituto de Cultura y Patrimonio, porque pues es importante reconocernos y tan siquiera como saber ah, en el territorio tenemos, no sé, 700 artistas, pero que contemos con esos 700 artistas siempre. El día de hoy están participando pues solo los diferentes colectivos, movimientos, grupos independientes y la institucionalidad como tal para poder que tenga el alcance necesario que debe tener esa caracterización. Por otra parte se está adelantando el Plan Municipal de Cultura, un proyecto con recursos de la Gobernación y el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia desarrollado por la Corporación Artística, Social y Cultural Adagio. Este es un proceso en el que estamos y vamos a estar visitando diferentes lugares urbanos y rurales del territorio, vamos a estar convocando a diferentes líderes, procesos, agrupaciones, entidades para conversar sobre cultura. Tenemos la tarea de entregar en el mes de noviembre un plan municipal que cumpla, que responda a las necesidades de este territorio y que permita potenciar pues la cantidad de procesos y cosas chéveres que pasan acá. Un espacio de participación muy importante porque va a trazar la ruta que queremos para la cultura en nuestro municipio específicamente en relación también con otros procesos que están pasando a nivel departamental, a nivel nacional y que haya una participación masiva de todos los sectores, de todos los grupos poblacionales, de la zona rural y la zona urbana y que realmente sea la voz de las comunidades, de la gente, de los agentes culturales, los artistas y los artesanos la que nos indique qué debe contener y qué planes, qué programas y qué proyectos vamos a realizar a través de este proceso. Procesos necesarios para el apoyo al arte y a la cultura que no solo permiten crear alianzas sino también recolectar datos para proyectos que en realidad impacten los territorios, además porque Urrao cuenta con mucho talento y con diferentes culturas como la indígena y los afrodescendientes.